Hola chicos, chicas, en esta ocasión los traigo a que me acompañen a ver como es que hago mis pulsevitas Miyuki. El video pasado no salió muy bien porque estaba grabando desde otro ángulo, pero aquí ya traté de ponerlos un poquito más cerca, pues para que vean más detalladamente como las hago, ¿verdad? Espero que les guste, que se queden a ver todo el video, denle like, suscríbanse, compartan, síganme en Instagram y pues es todo, bye. Agregamos dos mostacillas, las regresamos por las dos anteriores, sacamos hielo. Y volvemos a pasar por las que acabamos de agregar y luego agregamos otra vez otras dos mostacillas, pasamos por las dos anteriores y sacamos hielo por las que acabamos de intercar. Forzar el tejido, vamos a regresar por todas las chiquitas anteriores y regresamos por las que acabamos de poner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!